No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mío Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido Ya ves mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado, sin lápido destrozado, me murió el corazón Ahora que es mi cariño tan profundo, ahora que estoy sola en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos ¿Qué me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento frío de la muerte, ahora que en mis ojos no he de verte ¿Qué importa de que otra tenga tus encantos? Si yo sabía que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé No puedo recrocharte nada, encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada, diste fuerzas a mi vida, toda una vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado, voy a ti rezándole pedido Que si a tus labios te han besado y al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que en mis ojos no he de verte ¿Qué importa de que otra tenga tus encantos? Si yo sabía que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé ¿Qué importa de que otra tenga tus encantos?